Las edades no contiene escenas de sexo o violencia, clasificación familiar. General Tocarruncho será juzgado por la Corte Suprema y no por la justicia militar, según decisión de la Corte Suprema. Tribunal de Bogotá ordena a la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes escuchar a las víctimas de la chuzada del DAS durante la administración del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Padres de familia deben acompañar a sus hijos menores de edad cuando consulten redes sociales en el Internet. Polo Democrático y Comisión de Observación Electoral piden que elección de secretario del Senado y de la Cámara sea pública y no a puerta cerrada. Mañana inician hospitales y plazas públicas firmatón del referendo para tumbar la Ley 100. Y en deportes, la gran final del abierto de tenis de Bogotá favoreció al Vallecaucano Alejandro Falla. La raqueta número 2 de Colombia superó a Santiago Giraldo. El nadador Omar Pinzón es uno de los aspirantes al pódium en los Juegos Olímpicos de Londres. El bogotano está entre los tres mejores del mundo en los 200 metros de espalda. Buenas noches y bienvenidos a las principales noticias de Bogotá y de Colombia. La Sala Penal del Tribunal de Bogotá ordenó a la Cámara de Representantes escuchar los testimonios de las víctimas de las chuzadas o interceptaciones ilegales del DAS que implican la administración del expresidente de la República, Álvaro Uribe Vélez. La Comisión de Abogados, José Alvear Restrepo, se pronunció al respecto. La Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá ordenó a la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes a través de Acción de Tutela recibir los testimonios de las víctimas de seguimientos ilegales del DAS en la investigación preliminar que se adelanta contra Álvaro Uribe Vélez en dicha actuación. Estamos solicitando el testimonio de Iván Cepeda, de Holman Morris, de Pieda Córdoba, de mis colegas del colectivo de abogados José Alvear Restrepo, que también fueron víctimas, además de algunas personas que oficiaron también dentro del Estado como victimarios. Asimismo, la tutela concedida por el alto tribunal contempla violación al debido proceso al no haberse atendido la solicitud de copia del expediente penal contra Jorge Noguera, el director del DAS. Sistemáticamente lo que pretenden es dejar los hechos de la persecución política del DAS en relación con Uribe Vélez en la impunidad. El colectivo de abogados José Alvear Restrepo anunció desde ya que si no prosperan las acciones para esclarecer estos hechos, acudirán a instancias internacionales. Y si no hay la voluntad política de investigar y juzgar al señor Álvaro Uribe Vélez por estos hechos, por los cuales están siendo condenados numerosos de sus subalternos, pues tendremos que acudir a la Corte Penal Internacional. La comisión de investigación tendrá un término de 10 días a partir del próximo 20 de julio para aceptar o apelar la decisión que permita avanzar en esta investigación que completa cerca de dos años. Luis Carlos, León Valencia fue víctima de las chuzadas ilegales del DAS y es el director de la Corporación Nuevo Arcoiris. Él también se pronunció sobre la decisión del Tribunal de Bogotá de escuchar a las víctimas de las interceptaciones en la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes. Según León Valencia, analista político y víctima de las interceptaciones ilegales por parte del DAS, este nuevo avance judicial es un hecho de justicia que le permitirá a quienes fueron vulnerados ser escuchados y conocer de cerca la verdad. Va a ser entonces un acto de elemental justicia que ellos participen en esas audiencias, puedan controvertir y discutir con el expresidente Uribe. De igual manera expresó su inconformismo frente al trabajo que adelanta la Comisión de Investigación y Acusaciones en mencionados casos de corrupción en Colombia. Por eso es que es tan cuestionada la Comisión de Acusaciones de la Cámara, porque nunca llega a nada y por eso en la calle, irónicamente, siempre se le dice la Comisión de Absoluciones. De aquí en adelante, el papel que tendrán las víctimas de las chozadas del DAS en las investigaciones correspondientes será determinante para establecer quiénes son los verdaderos responsables del hecho. Declaraciones de León Valencia y de otra parte, Jorge Noguera, exdirector del DAS durante la Administración Uribe, será juzgado por los delitos de concierto para delinquir y abuso de autoridad, entre otros. Un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia formuló resolución de acusación contra el exdirector del DAS, Jorge Noguera, por su presunta responsabilidad en los seguimientos e interceptaciones ilegales realizadas por el organismo de inteligencia. El exfuncionario tendrá que responder como presunto responsable de los delitos de concierto para delinquir, abuso de autoridad determinador en la interceptación ilícita de comunicaciones. De acuerdo con los investigadores, Noguera estaría implicado en el seguimiento e interceptación ilegal contra dirigentes políticos de oposición y periodistas en hechos ocurridos antes del año 2005. En los próximos días, sería llamado a juicio ante la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia. Y será la Corte Suprema de Justicia la que juzgue al general retirado del ejército, Lelio Fadul Suárez Tocarruncho, por su presunta responsabilidad en la falsa desmovilización del Frente Cacica a la Gaitana de las FARC. Ante la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, se radicó el escrito de acusación en contra del general retirado, Lelio Suárez Tocarruncho, por su presunta responsabilidad en la falsa desmovilización del Frente Cacica a la Gaitana de las FARC. El oficial del retiro, de acuerdo con las investigaciones, era el supuesto enlace entre la oficina del entonces alto comisionado para la paz Luis Carlos Restrepo y los oficiales del Ejército Nacional encargados de coordenar la desmovilización de dicho frente. Suárez Tocarruncho enfrentará un juicio por los delitos de peculado por apropiación en favor de terceros, fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones de defensa personal y fraude procesal, los cuales no aceptó en la audiencia de imputación ante el Tribunal Superior de Bogotá. El oficial, por tener fuero de general, será juzgado por la Corte Suprema de Justicia en los próximos días y actualmente se encuentra recluido en el Cantón Norte desde el pasado 2 de mayo, cuando se le imputó medida de aseguramiento. Y los padres de familia deberán acompañar a sus hijos menores de edad cuando estos naveguen en las redes sociales de Internet. Es la decisión que acaba de tomar el Consejo de Estado. La Corte Constitucional aclaró que los menores de edad que deseen registrarse en redes sociales como el Facebook lo deben hacer en compañía de un adulto que esté a cargo de su cuidado. De igual manera, el alto tribunal determinó que el acceso por parte de los niños a estas páginas de Internet deben ser de manera paulatina, de modo que no se trasgredan sus derechos a la información y publicación de fotos de los menores. Asimismo, la Alta Corte dejó en claro que los niños que aún no tienen la edad para decidir si quieren acceder a las páginas de Internet y registrarse a páginas como el Facebook, sus padres no pueden crear páginas a su nombre. Ese pronunciamiento lo hizo la Corte al ordenarle a un padre de una menor de cuatro años cerrar la cuenta que había abierto a nombre de ella en esa red social y en la que había colgado varias fotos de la menor. La misión de observación electoral pidió transparencia en la elección de los secretarios de Senado y Cámara que se llevará a cabo el próximo 20 de julio. Todo estaría dado para que los congresistas amparados en la votación secreta reelijan a Emilio Otero como secretario del Senado y a Jesús Rodríguez como secretario de la Cámara, por lo que la MOE solicitó que se haga una audiencia previa para conocer los perfiles de los candidatos y que la votación sea pública y transmitida a través de los medios de comunicación. 146 aspirantes están en la puja por estas secretarías, cuyos salarios superan los 300 millones de pesos anuales. Tenemos una lista de 119 candidatos para Senado, de 27 para Cámara. Tienen que conocerse los nombres, hacerse públicos los nombres, hacerse un llamado a una audiencia pública, que los congresistas puedan pensar a quién van a elegir y elegir de manera responsable. Y mucha atención que desde este martes en centros de salud, universidades y en la Plaza de Bolívar de Bogotá, se dará inicio a la recolección de firmas para un referendo que tiene como objetivo derogar la controvertida Ley 100 de 1993. Este referendo se demoraría aproximadamente tres meses en salir a las urnas luego de la aprobación de este trámite por parte de la Registraduría Nacional del Estado Civil. Desde este martes en todo el país se dará inicio a un nuevo referendo derogatorio con el fin de eliminar la Ley 100 de 1993, ley que fue creada para que todos los colombianos tuvieran acceso a la salud. Todos y todas las ciudadanas mayores de 18 años están en plena capacidad para firmar este referendo. La recolección de las firmas van a ser en centros de salud, también en puntos estratégicos que va a tener el comité del referendo, y en total se necesitan 150 mil para antes de tres meses. Necesitamos 150 mil firmas que ya hemos comenzado a obtenerlas tanto en Boyacá, que hicimos el lanzamiento oficial este fin de semana. Una vez recolectadas las firmas, éstas se presentarán a la Registraduría Nacional, quien las revisaría, y en un lapso de tres meses haría la convocatoria a los ciudadanos para la votación. A la página www.redver.org o al correo electrónico reddeveduríasdecolombia.gmail.com La iniciativa se extenderá en todo el país y fue creada por la Red de Vedurías Ciudadanas, ONGs, médicos, organizaciones de salud y pacientes. Y el Secretario de Salud de Bogotá manifestó la necesidad de declarar la emergencia en el sistema de salud en la ciudad a raíz del inminente colapso de la red pública de hospitales que están resistiendo la afluencia de pacientes que trae el nuevo POS. Declarar la emergencia en salud no significa que los hospitales públicos dejen de prestar el servicio. Es una medida para gestionar recursos y evitar el colapso de la red pública. Según el Secretario Distrital de Salud, los hospitales distritales no tienen la capacidad económica para enfrentar el nuevo POS y la llegada de más pacientes. Cuando tenemos unas grandes dificultades de tipo financiero, nuestros hospitales necesitan recursos para poder afrontar esta situación tan compleja. De ser declarada la emergencia en salud en Bogotá, el distrito tendría que hacer un gran esfuerzo para cancelar las carteras vencidas y lo que las EPS le adeudan a los hospitales públicos. Estamos cerca de los 600 mil millones de pesos de déficit de la red pública y por eso se necesita por lo menos 150 mil millones de pesos para poder pasar este año. Una de las estrategias sería brindar créditos condonables que le permitan a los hospitales administrar de manera eficiente los recursos para recuperar las finanzas. Líderes indígenas del Departamento del Cauca llegaron hasta Bogotá para exigir al Gobierno Nacional que los vincule en la búsqueda de una salida política al conflicto armado colombiano. Insisten en que la Guardia Indígena debe ser la única responsable de la seguridad en la región. Tras la difícil situación que enfrentan los pobladores del norte del Cauca, algunos líderes indígenas llegaron hasta la capital del país para invitar a diferentes organizaciones sociales y a la comunidad en general a conformar un congreso de paz que busca una salida lejos de las armas al conflicto en Colombia. Para poder que comencemos a hablar de la paz en nuestros territorios debemos de estar al margen de las armas porque el terror de las armas no es más grande que el propósito de la defensa de la vida. Igualmente insisten en que los grupos armados legales e ilegales deben respetar y reconocer a la Guardia Indígena como la única autoridad encargada del control en este territorio. Vamos a defender y es defender la vida, defender el territorio a través de nuestros bastones, a través de nuestros símbolos, en un conjunto con las autoridades, con las comunidades, con la Guardia Indígena. Los líderes indígenas rechazan tajantemente las acusaciones del gobierno según las cuales las FARC están infiltradas en las comunidades indígenas. En la administración distrital, líderes emberas y diferentes instituciones gubernamentales iniciaron mesas de conciliación con el fin de solucionar las problemáticas que sufren más de 500 indígenas emberas radicados en Bogotá y víctimas de desplazamiento forzado. Los emberas exigen principalmente que la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas establezca las garantías necesarias para la reubicación y el retorno a sus lugares de origen en los departamentos de Chocó y Rizaralda. Y como un hecho sin precedentes calificaron las autoridades y la administración distrital el comportamiento de los hinchas del Independiente Santa Fe luego del juego de la gran final. Durante la jornada no hubo homicidios ni heridos, solo festejo y alegría. Para las autoridades la celebración que vivió la capital luego del triunfo de Santa Fe se convirtió en un ejemplo a nivel mundial por el buen comportamiento ciudadano. Podemos decir que no solamente es la celebración más grande hecha en el mundo sino la más pacífica de todas en el mundo. Durante el día no se presentó ningún homicidio ni hubo riñas y en las calles solo se vivió alegría y jolgorio. Recibieron, digámoslo con mucho beneplácito, todas esas recomendaciones que se hicieron de tolerancia, de respeto, de celebrar en paz, en armonía, demostrando cultura. Al finalizar la jornada el balance fue positivo ya que la logística aplicada por la policía y la administración resultó ser todo un éxito. Todos los últimos eventos muestran que la ciudad está avanzando hacia niveles de seguridad y de tranquilidad mayores. Este martes el alcalde Gustavo Petro tiene previsto condecorar el equipo capitalino en un acto que se llevará a cabo en la Plaza de Bolívar. Y también el alcalde Gustavo Petro anunció hoy su intención de convertir los alrededores del Campín en una villa exclusiva para eventos deportivos y culturales, iniciativa que será incluida dentro de las modificaciones al plan de ordenamiento territorial. La intención del alcalde es convertir la zona en la que hoy en día se encuentra el Coliseo del Campín, el lote ubicado al lado del puente de la calle 63 y las canchas de tenis de la carrera 24, en un área de eventos deportivos y culturales. Es el punto central donde una actividad deportiva y cultural se podría desarrollar en escenarios de muy alta calidad que no encuentras sino hasta cuando llegas a México por el norte o hasta que llegas a Chile y Argentina por el sur. La iniciativa será presentada dentro de las modificaciones al plan de ordenamiento territorial. Nosotros queremos que cambie el uso del suelo, POT, Consejo, para que pueda dárselo un manejo de renovación urbana mayor. Valdatario aseguró que el distrito es dueño de la mayoría de los predios ubicados en la zona y la decisión final de este proyecto la tendría el Consejo de Bogotá. Usted está viendo Canal Capital, Televisión Más Humana. Guardia Indígena, un documental que cuenta la historia de los indígenas NASA del Departamento del Cauca, donde se muestra la resistencia pacífica de esta comunidad en medio de los enfrentamientos entre grupos armados y fuerzas militares. Guardia Indígena, del periodista francés Romeo Langlois. Lunes 16 de julio, 9 y 30 de la noche. Canal Capital, Televisión Más Humana. La primera ayuda que llega hoy es de la Cruz Roja. Toribío, la guerra en el Cauca. Yo no sabía qué hacer y sin pa' dónde irme. Un reportaje ganador del premio Nuevo Periodismo Iberoamericano, octubre del 2007, nos muestra cómo la comunidad campesina de Toribío, Jambaló, Itacoeyó y los indígenas NASA viven en miedo, el desplazamiento y la zozobra de los combates entre guerrilla, paramilitares, ejército y policía. Martes 17 de julio, 9 y 30 de la noche. Canal Capital, Televisión Más Humana. Audiencia Pública para la Rendición de Cuentas y la Visibilidad del Consejo de Bogotá. La Mesa Directiva, los presidentes de las comisiones permanentes y los voceros de las bancadas rendirán informe de las actividades desarrolladas durante el primer semestre del presente año. Rendición de Cuentas, Consejo de Bogotá. Martes 17 de julio, 9 de la mañana. Canal Capital, Televisión Más Humana. Usted está viendo Canal Capital, Televisión Más Humana. Este es Capital Noticias. Gracias por continuar con el Canal de Bogotá. Este jueves 19 de julio vence el plazo para pagar el impuesto de Industria y Comercio ICA del régimen común correspondiente al tercer bimestre del 2002. Los contribuyentes pueden obtener su formulario ingresando a la página www.haciendabogotá.gov.co sección Impuestos en Línea e imprimir dos copias para pagarlo en las entidades bancarias autorizadas. A la fecha ya se han recaudado por concepto de este impuesto más de 1.3 billones de pesos que equivalen al 53% de la meta anual que asciende a 2.45 billones de pesos. Los contribuyentes que dejen pasar esta fecha deberán pagar una sanción que va desde los 151 mil pesos hasta los 260 mil pesos. Para obtener información detallada sobre este vencimiento comuníquese con la línea 195 o con el chat tributario dispuesto en www.haciendabogotá.gov.co Y en el Instituto de Medicina Legal se realizan las pesquisas para identificar al joven de 22 años que fue encontrado incinerado y sin signos vitales en un parque del sur de la ciudad. Según investigadores de la Sijín de la Policía, el cuerpo del joven habría sido llevado hasta el parque del barrio Timisa en Kennedy. Además encontraron algunos objetos personales que permitirían a las autoridades avanzar en las labores de identificación de los responsables del crimen. No es usual que en una celebración de esta naturaleza se presenten muertes o asesinatos con estas características. Eso sin lugar a dudas tiene que ver con un ajuste de cuentas, algo que tiene que ver o ajuste de cuentas o veganzas personales que eso nos permitirá establecerlo cuando tengamos la plena identidad de la persona asesinada. Con el propósito de generar mayor participación de los ciudadanos se extiende hasta el próximo 19 de julio el concurso para elegir a los coordinadores de las plazas distritales de mercado. Los interesados que cumplan los siguientes requisitos podrán presentar su hoja de vida en la Universidad Distrital Francisco José de Caldas en la carrera séptima número 4053 en el primer piso, ser mayor de 18 años y tener nacionalidad colombiana, ser profesional en áreas administrativas y o ciencias económicas, financieras, sociales o ambientales e ingeniería, tener experiencia mínima profesional general de 3 años, tener experiencia específica relacionada al cargo mínima de un año y no haber sido sancionado en procesos de investigación disciplinaria, penal o fiscal. El listado de las personas que cumplan con los requisitos y que puedan continuar con el proceso de las pruebas de conocimientos y competencias generales se publicará el día 23 de julio en los portales www.ipes.gov.co y www.udistrital.edu.co. Bogotá Gospel en su quinta versión estará en el marco del festival de verano que se realizará del 4 al 12 de agosto en Bogotá, pretendiendo reunir a 60 mil espectadores desde los 7 años de edad en adelante en torno a los géneros de Gospel. La fundación Ways of Hope organiza esta versión del festival ya con la experiencia de eventos anteriores como el primer festival Tonjuelito Gospel. El proyecto fue avalado por la Secretaría de Cultura y estamos dentro del 16º festival de verano. En esta quinta versión la música Gospel le abre espacio a un mensaje positivo en un evento libre de drogas, alcohol y violencia. La idea es consolidar como mecanismo participativo público un espacio de difusión a través de la música de valores positivos y sobre todo de conciencia de ciudadanía y de construcción de espacios de convivencia sana. Se presentarán artistas como Vales Campos, Adriana Botina y bandas capitalinas que fueron seleccionadas por convocatoria. Fuertes lluvias en el sector de Tonjuelito inundaron algunas calles y casas. Los vecinos dijeron que el problema es persistente desde hace varios años. El desbordamiento del río Tunjuelo a la altura de la calle 56 con carrera 17 y las fallas en el sistema de alcantarillado convirtieron en pequeñas lagunas a algunas calles del sector, afectando por lo menos a 30 familias que habitan en la zona. La inundación está desde el día de ayer, desde cuando yo llegué a las 6 de la tarde se empezó a llenar las calles de agua, todas estas calles se llenaron de agua. Siempre estamos afectados por estas calles. Quedaron de levantar este pavimento, no lo hicieron, lo hicieron, fue todo al revés, fue la parte de arriba de la fiscalía, la avenida de Meysen. Cada año en la época invernal el río se desborda en esta zona y las soluciones no han sido efectivas. Los afectados están desesperados. Imagínense qué pueden solucionar, eso tienen que cambiar la tubería. La solución es buscar para dónde irse uno, porque imagínense con esto y eso que va a comenzar a llover hasta ahora. Un funcionario de la empresa de acueducto de Bogotá hizo un llamado a la población afectada. Es bien importante ese tema de manejo de residuos sólidos domiciliarios que resultan en los diferentes canales, ríos, quebradas y colectores. El siguiente es el resumen de las noticias internacionales más destacadas. El presidente de Venezuela, Hugo Chávez, aseguró que a Venezuela le espera una guerra civil si el candidato de la oposición, Enrique Capriles, llega a la presidencia. El mandatario declaró que el gobierno de derecha pondría fin a las misiones sociales impulsadas por su gobierno y que esto desencadenaría en una guerra civil. Según los últimos sondeos, lo más seguro es que el actual mandatario sea reelegido. Hoy, una delegación del Parlamento Europeo inicia una misión de observación en Paraguay para analizar la crisis que atraviesa el país tras la destitución del presidente Fernando Lugo. La comitiva del Europarlamento comenzará una serie de reuniones con el canciller paraguayo, posteriormente con el presidente Federico Franco y el depuesto Fernando Lugo. Además, plantea reunirse con legisladores, líderes de partidos políticos, representantes de la sociedad civil y del sector productivo. Al tiempo que los combates entre los rebeldes y las fuerzas leales al régimen sirio llegan a la capital del país, Damasco, algunos analistas internacionales ya califican el conflicto de guerra civil. Hoy se intensificaron los combates entre las dos fuerzas en el oeste de Damasco, mientras que el ejército bombardeó el distrito de Altadamun, en el centro de la ciudad. El conflicto sirio parece tomar un rumbo similar al que se dio en Egipto, pues las fuerzas opositoras han hecho replegarse a los simpatizantes del régimen en la capital. 8.25, tiempo para los deportes en Capital Noticias. El clima de la capital fue el mejor aliado para que hoy se disputara la gran final del Seguros Bolívar Open de tenis, el partido entre los dos mejores tenistas de Colombia, Santiago Giraldo número 1 y Alejandro Falla número 2 de nuestro país, favoreció al Vallecaucano. Falla y Giraldo estarán compitiendo en los Juegos Olímpicos de Londres. La raqueta número 2 de Colombia necesitó de una hora y 20 minutos para llevarse el Challenger de Bogotá al vencer en sets corridos 7-5 y 6-3 a su similar Santiago Giraldo. Feliz, feliz por ganar un torneo aquí en casa. O sea, creo que ganar con la gente, animándolo aquí, es impresionante lo que se siente. A pesar de perder, el Rizaraldense se mantiene en la posición 39 del mundo, nuevo récord alcanzado por un colombiano y terminará su preparación para los Olímpicos en Suiza. Yo creo que estamos, qué mejor preparación que la confianza del rodaje y el mejor momento de uno, ¿no? El Vallecaucano con esta victoria asciende la casilla 48 del ATP y viajará a Londres el próximo domingo a darlo todo. Voy con confianza, voy con la mente, pues, sabiendo que gané ese torneo, eso significa mucha confianza. El número 1 y 2 del tenis colombiano ya se encuentran entre los 50 mejores jugadores del deporte blanco. Faltan 11 días para que comiencen los Juegos Olímpicos de Londres. Uno de los deportistas que la delegación colombiana podría estar peleando por la medallería es Omar Pinzón. El nadador bogotano está entre los favoritos en la prueba de los 200 metros de espalda. El equipo colombiano de natación con su carta más importante para Londres, Omar Pinzón, aseguró que no solo los entrenadores son claves para lograr un triunfo. Se necesita un equipo médico, un equipo científico, al igual que no dejar atrás la importancia del núcleo familiar y, pues, de mucha gente que está atrás de ti apoyándote. El nadador reconoce la importancia del apoyo de la gente en cada competencia, pero nunca ha dejado de lado a la familia y a Dios. Me siento muy orgulloso y muy humilde por contar con el apoyo de mucha gente de Colombia. Con cuatro medallas de oro en Juegos Panamericanos, el joven nadador, cuando entra a la pileta, solo piensa en ganar. En el oro. Ganar la medalla de oro en los Juegos Olímpicos siempre ha sido mi meta. Siempre he querido ser el mejor del mundo. El objetivo de este joven es claro, dejar muy alto el nombre de Colombia en Londres. Además de Omar Pinzón, nuestro país tendrá la participación de otros deportistas en la natación de carreras y los clavados. El presidente de la Federación Colombiana de esta disciplina, Edgar Iván Ortiz, hace una proyección de cómo será la actividad de los deportistas nacionales en los Juegos de Londres. Para afrontar los Olímpicos, la Federación Colombiana de Natación le apuesta a un grupo de jóvenes para dejar el nombre de Colombia en alto. Nosotros en este momento estamos jugando sobre la base de ocho opciones, tenemos dos ya confirmados, estamos buscando cupos con ocho deportistas y la ilusión mía es que por lo menos cuatro deportistas están en Londres. Debido al potencial del equipo, el presidente espera que los que asistan a Londres ocupen los primeros lugares. La expectativa es estar por lo menos entre los 20 primeros lugares de los Juegos Olímpicos. Una de las cartas fuertes del equipo es Omar Pinzón, quien va a dar la pelea en su categoría para poder estar en el podio. Extraer una final implica que estamos a riesgo de poder tener alguna posibilidad de podio en los Juegos Olímpicos con Omar Pinzón. A menos de 15 días de comenzar los Juegos Olímpicos, el grupo espera traerse unas cuantas medallas en tierra británica. Después del triunfo del independiente Santa Fe y el buen comportamiento de sus seguidores, se implementarán de manera permanente en las mesas del fútbol, una reunión con los voceros de los equipos del fútbol de la capital en el despacho del alcalde para discutir el estado de este deporte en la ciudad. Un saludo por parte del alcalde mayor de Bogotá, Gustavo Petro. Recibieron los jugadores y directivos, cuerpo técnico del independiente Santa Fe, tras recibir el séptimo título del fútbol profesional colombiano. El triunfo de Santa Fe, felicitamos de paso al equipo, a sus jugadores, trabajadores del deporte que los son esforzados en la consecución de este triunfo. La consecución de la séptima estrella para el equipo capitalino sirvió como oportunidad para que el mandatario anunciara la creación de una mesa del fútbol para impulsar el deporte en la capital. La mesa del fútbol va a ser un instrumento con esta intención, no solamente resolver problemas de equipos, sino lograr masificar el deporte. Con este proyecto se pretende involucrar a los equipos profesionales del fútbol colombiano de Bogotá, así como los que hacen parte del campeonato de la B, para que a través de escuelas deportivas, ubicadas en cada una de las localidades de la capital, se pueda impulsar el deporte como un sano esparcimiento para los jóvenes capitalinos. Usted está viendo Canal Capital, televisión más humana. Queridos jóvenes, amigos, otra vez aquí Alejandro Riaño molestándolos, ojo a todos los jóvenes mayores de 16 años, 2 de la tarde en punto, este 17 de julio en las instalaciones del Canal Capital, en el auditorio Fabio Chaparro, para que ustedes vayan, la pasen rico, cumpliditos, gratis, además se ríen gratis, mejor, porque Canal Capital es televisión más humana. Allá los espero, chao, chao, chao. Necesitan de un gran equipo. Véalos solo aquí, en Canal Capital, televisión más humana. Audiencia pública para la rendición de cuentas y la visibilidad del Consejo de Bogotá. La mesa directiva, los presidentes de las comisiones permanentes y los voceros de las bancadas, rendirán informe de las actividades desarrolladas durante el primer semestre del presente año. Rendición de cuentas, Consejo de Bogotá, martes 17 de julio, 9 de la mañana, Canal Capital, Televisión más humana. La Fundación Siembra Colombia y el Acueducto de Bogotá se unieron para crear la categoría especial Empresas responsables con el agua del premio Colombia Sostenible 2012. Podrán participar todos los comerciantes, empresarios e industriales de Bogotá que hagan un uso racional del agua en el desarrollo de sus productos y servicios. Tener el agua es un derecho, ahorrarla es un deber. Acueducto de Bogotá Con el propósito de promover el uso racional del agua en el sector comercial e industrial de la capital, la Fundación Siembra Colombia y el Acueducto de Bogotá convocan a los empresarios para que postulen sus proyectos al Premio Colombia Sostenible 2012 en la categoría especial Empresarios responsables con el agua. Es una categoría especial que hemos desarrollado para exaltar esas mismas acciones responsables de los empresarios usuarios del Acueducto de Bogotá para que muestren a otros empresarios y sirvan de ejemplo cómo podemos hacer una gestión adecuada con el agua haciendo uso racional de ella y por supuesto hacerse merecedores del reconocimiento. La empresa va a recibir el sello internacional de responsabilidad ambiental sostenible que es un emblema el cual ya los consumidores buscan o prefieren en el momento de la decisión de compra. Cualquier empresa puede participar siempre y cuando cumpla tres requisitos fundamentales. El primero, que las acciones que desarrolla vayan por encima de la norma ambiental. Lo segundo, es que esas acciones repercutan también en lo social y lo económico. Y lo tercero, que eso que nos está planteando como un proyecto sea totalmente medible, cuantificable, verificable. Terminen las noticias. Que tengan una feliz noche. ¡Gracias!